Nosotros estamos en acción y se van a volar los pavolarios del final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey Fiso! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Eso es para el YouTube! ¡Lo suelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se dechó en el ronzo! ¡La guitarra, vengo! ¡El cable! ¡Tocó el cable! ¡Ey, piso! ¡Está desconectado, güey! ¡Qué desastre! ¡Tá, boludo! ¿Cómo que es que toque así, boludo? ¡Tá, boludo! ¡No, no! Gracias por ver el video.